¿Listo para andar a caballo? ¡Sí! ¡Vamos! Me llamo los gauchos, el leque ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¿Dormiste? ¡No molestes! ¡No molestes! ¡Llama! ¡Hola, hola amigos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Somos Audrey Samuel. ¿Sí? Bienvenidos al canal. Sí. Hoy tenemos algo muy especial planeado. Como ya saben, hemos estado trabajando duro en la propiedad. Ahí en las sierras. Así que por los próximos dos días vamos a estar haciendo una cabalgata. Estamos aquí en las sierras chicas. En El Manzano. En El Manzano. Y vamos a estar haciendo una excursión. Sí. Con un grupo pequeño. Aparentemente somos dos canadienses, dos franceses y dos guías andando a caballo por estas montañas. Ajá. Sucio de caballo. Sí. Cuidado. Aquí, aquí. Así que ahora estamos caminando hacia la estancia y después les contamos más información porque acabamos de llegar. Ah, muy contento. ¿Estás contento? Qué bueno. Digamos. Nosotros hicimos esta cabalgata con Salvador Jiménez, quien organiza recorridos por esta hermosa parte de la provincia de Córdoba. El punto de encuentro fue en la estancia El Rosal. El bus paró justo en la entrada de la estancia sobre la ruta y de ahí fue una pequeña caminata para llegar al lugar. Aquí pasaríamos la primera noche, pero primero tuvimos un poco de tiempo libre para conocer los animales de la granja. Ahora vamos a ver los terneritos. ¡Hola! ¿Cómo se llama mi caballo? Se llama Pepín. ¡Pepín! Este es Pepín. Este va a ser mi compañero por los próximos días. Sí. ¿Qué tal Pepín? ¿Qué tal Pepín? Se lo ve bien tranquilo a Pepín. El plan esa tarde era cabalgar a una estancia para la merienda. Fue un lindo paseo. Comenzamos por caminos de tierra, pero la cosa se puso divertida una vez que entramos al campo y empezamos a cruzar ríos. Muy tranquilo y muy contento. Buen caballito. Sí. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos Pepín! Sí. ¡Gracias! Me encantan estos árboles. ¡Qué localizos! Bueno, hemos llegado a nuestra primera parada del día, de la tarde. En realidad, es hora de merendar. Hora del té. ¡Merienda! ¿Tienes hambre, Samuel? Sí. ¡Vamos a comer! Tengo hambre. Todavía nos quedaba bastante camino por adelante, así que después de la merienda seguimos cabalgando bajo la luz de la luna. La verdad que fue una súper linda experiencia. Los caballos sabían el camino, así que nosotros íbamos disfrutando un cielo estrellado. Desafortunadamente, mi cámara no lo pudo captar, así que esto es lo único que les puedo compartir. ¿Dónde vas a dormir? ¿Se supone que duermes ahí adentro o duermes afuera? Tú tienes chompita. ¡Ay, aquí es donde vamos a dormir! Yo ya elegí mi cama y el perro eligió la cama de Samuel. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Gracias. Buenos días amigos. Aquí estamos. 7.45 de la mañana. Dormía toda la noche. Necesitaba ese descanso después de unas tres o cuatro horas. A caballo ayer. Y bueno, tengo estos amiguitos acá. Estos perritos que están muy emocionados por verme esta mañana. Así, ¿no? Sí. Uy, qué emoción. Qué emoción. Bueno, les cuento. Ayer salimos a montar a caballo. Nuestra primera parada fue una hermosa estancia. Se llama Estancia Kandonga. Fue una parada corta para merendar, tomar un té, probar unas tortas, brownies, queso y dulce. Pero es un lugar muy histórico y la verdad que me gustaría poder regresar con más tiempo a pasar la noche y realmente disfrutar el lugar. Y de ahí seguimos andando a caballo hasta un lugar llamado Las Leñitas. Y ahí fue donde dejamos los caballos por la noche. Que descansen. Los vamos a ir a buscar esta mañana. Y de ahí fuimos al pueblo a comer unas ricas pizzas en la primavera. Nos pedimos tres pizzas. La napolitana, para mí, siempre lo mejor que hay en el mundo. Queso, mozzarella, tomate, ajo crudo. Sí, sí. Estás muy contento. ¿Quieres aparecer en la cámara? Así que ese más o menos fue el itinerario de ayer. Fue mediodía. Y bueno, ahora a las 8 de la mañana, en cualquier minuto, ya vamos a estar desayunando. Y vamos a partir bastante temprano, diría yo. A las 9 de la mañana, porque hoy es nuestro día más largo a caballo. Y vamos a estar visitando varias estancias. Y vamos a terminar el día en Vida Yardino. Nos estamos quedando en unas cabañas con piscina climatizada. ¡Qué linda sorpresa! Así que ese es el plan para el día de hoy. Y bueno, vamos a ir a conocer algunos de los animalitos que viven aquí en la granja. Creo que eso es una buena idea. Y les presento estas cabras. Estas cabritas medias locas, ¿no? ¿Verdad? ¿Eres una cabra loca? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo creo que sí. Anoche, justo cuando fuimos a dormir, una vez que apagamos las luces, nos metimos en la cama, empezamos a escuchar este animal. No sabía lo que era. Que corría de un lado al otro. Una punta al otro. Resulta que eran las cabras. Me tuve que despertar a ver qué está pasando, qué está sucediendo allá afuera. Y eran las cabras que se habían despertado con toda la energía del mundo. Buenas tardes, Samuelito. Buenas tardes. ¿Estás subiendo? Estoy subiendo, sí. Estoy subiendo. ¿Estás subiendo? ¡Oh, el papirín! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Samuel! ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Dormir bien. Dormiste bien. Mira, el papá quiere bajar al cachorrito de ahí. No le gusta que lo levantemos. ¡Oh! Un pequeño peperón. Peperón. Así que, ¿dormiste bien? Sí, dormir bien. ¿Estás cansado? Sí. No, ahora está bien. Ahora está bien. Ahora está bien. Sí, sí. Ya, fuimos a dormir. Los peperón, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué energía esta mañana! ¡Wow, sí! Mucha energía. Mucha energía. Nosotros recién nos despertamos y ellos andan correteando. ¡Oh! ¡Paperoni! 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 Y a ver, ¿qué quieres desalunar esta mañana? ¿Cuáles son tus esperanzas por el desaluno? ¡Ah! Huevos. Huevos. No sé. Y pan casero. Pan casero. Sí. Tal vez medialunas. Con manteca. Y marmelada. ¿Marmelada? ¿Café? ¡Café, sí! ¡Oh, eso sería bueno! ¡Dos o tres cafés! ¡Dos o tres cafés! Ya lo conocen a Samuel. Así que sí, estamos aquí esperando que lleguen nuestros guías porque fuimos, solo nosotros, los turistas, cuatro personas, que dormimos acá. Yo dormí muy bien aquí en el campo. Uno realmente descansa. Sí. Y se levanta con el sol. ¡Wow! Miren, esta es la situación en este momento. Ok, Samuel está yendo al baño, así que les voy a mostrar el baño. No Samuel yendo al baño, pero para que tengan una idea. ¿Cómo es el baño acá? ¿Hay luz? Sí, hay luz. Tenemos un espejo. Hay una ducha. Inodoro. Y este es uno de dos baños aquí en el rancho. Así que no se preocupen. No es tan tan rústico. Hay baños. Hay agua. Y en realidad calientan el agua para la ducha una vez al día, al final del día, después de haber andado a caballo. Pero yo no me bañé anoche. Estaba muy cansada. Tenía mucho sueño, mucho frío. Me metí a la cama nomás. Hoy sí me baño. Y hoy también va a haber piscina. Oh, kisses. Doggy cow kisses. Por favor. Moosh. Hello. Hi. I'm moosh. Huey moosh. ¡Adiós! ¡Muy criajitos! ¡Muy criajitos! ¡Oy, ay, oy! Después del desayuno, subimos a la camioneta y manejamos hacia Las Leñitas, donde habíamos dejado los caballos por la noche. Aquí pudimos echarle un vistazo a los paisajes por los cuales habíamos cabalgado la noche anterior. Bueno amigos, acabamos de llegar a Las Leñitas, hemos venido a buscar nuestros caballos, ellos durmieron por estas partes. Samuel, ¿dónde está tu caballo? ¿Dónde está Cid? ¡Cid! ¿Dónde está? Vamos a saludar. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a saludar a Cid. El mío, Pepín, está tomando agua. Ahí abajo lo pueden ver. Los perros también vinieron. Viajaron muy bien en el auto. ¡Hola Cid! ¡Hola Cid! ¡Hola Cid! ¡Hola Cid! ¡Hola! 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 Miren los perros vinieron con nosotros. Y hoy nos vamos a pasear por las Sierras Chicas. Aparentemente vamos a tener unas vistas espectaculares. Nos estaban mostrando unos videos que sacaron en el teléfono nuestros guías de un recorrido que hicieron por ahí. Y cuando ellos fueron pudieron ver cóndores volando ahí encima. Parece que uno puede estirar la mano y casi alcanzarlos. Así que tal vez con un poco de suerte podamos ver algún cóndor nosotros también. ¡Uh! Esta pequeña amiguita aparentemente va a caminar parte del camino y después ella va encima del caballo también. ¿Cómo estamos Pepín? ¿Nos estamos despertando? ¿Cómo dormiste? ¿Bien? Se vuelve poniéndose su bloqueador solar para que no quede como cangrejo. ¡El gringo! ¡El gringo famo! ¡Ah! ¡Ah! No, el otro está comiendo ¿Quieres comer algo? Gracias, Sam Los caballos son súper tranquilos Súper tranquilos Pero es como aprender un lenguaje Sí Es difícil No, 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 no No, 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 no É Spain No, 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 no No, no, no milieu there Dai Latino poquito Е� No ud ¡Suscríbete al canal! ¡Es dulce! ¡Es dulce! ¡Es realmente dulce! Es como un engaño porque es dulce, dulce pero también tiene mucho alcohol tiene 30% de alcohol es como una miel ¡Está rico! Bueno amigos, no sé cuánto me pueden escuchar porque hace bastante viento por acá pero miren ya estamos llegando a alturas y solo se ve este pasto esta es la única vegetación que crece a estas alturas miren esos paisajes hemos parado a almorzar hemos llegado a este hermoso lugar aquí a las oridas de un pequeño arroyo, diría yo no un río, un arroyo los caballos van a descansar comer un poco de pasto tomar agua y vamos a tener un rico picnic estilo picada yo ya estoy con bastante hambre como siempre vamos a seguir el resto de nuestro grupo y almorcemos los caballos washing your hands wash em, wash em visitamos varios restaurantes a lo largo de nuestra cabalgata por las sierras chicas sin embargo mi almuerzo favorito fue este picnic a las oridas de un río disfrutamos del aire de montaña buena compañía y hermosos paisajes fue una tarde idílica mira nosotros vamos a cortar todo el... y vamos a poner ahí para que cada uno llegue a su sándwich hay mayonesa y hay... ketchup salud 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 bienvenido salud es vino cordobés? es muy bueno es cordobés el vino? no no otro oh gracias si gracias saludo sí no 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 si ok ¡Nina! ¿Estás durmiendo, Nina? ¡Nina! ¿Estás haciendo la siesta? ¡Siesta time, Nina! ¡Sí, siesta! ¡Siesta, Nina! Ok, nuestra próxima parada esta tarde hemos llegado a la estancia Mi Sueño. Aquí vienen los perros a darnos la bienvenida. ¿Qué estás haciendo ahí, señor? ¿Ah? ¿Atención? ¡Sí! ¡No! ¡Todo eso es ok, Nina! ¡Beautyos ojos! ¡Gracias a tus ojos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! El mío es el más lento de todos, perdón. Siempre voy atrás. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí! ¡Gracias! Ok, hicimos una parada corta en esa estancia y ahora tenemos dos personas más en nuestro grupo. Dos gauchos que están buscando una vaca que se les ha escapado por algún lado. La vamos a ir a buscar por estas partes. A ver si tienen suerte encontrando su vaca y nosotros, con un poquito de suerte, tal vez veamos cóndores. ¡Ese es el plan! Los paisajes desde la cima estuvieron espectaculares. La subida fue la parte más fácil de la cabalgata ese día. Como ya les mencioné, estábamos cruzando las sierras chicas y fuimos ganando altura lentamente. La bajada en contraste fue un poco más difícil, ya que el terreno del otro lado de la cordillera es mucho más empinado. Bajamos en una fracción del tiempo que nos había llevado en subir la montaña. Hubieron algunas partes un poco angustiantes, especialmente para mí, pero nuestros guías nos llevaron con mucha paciencia y llegamos bien. El tour nocturno por Vida Giardino. Estamos en busca de pasta. Pasta. O pizza. Estamos en busca de Mamma Mia para la cena. Mamma Mia. Mamma Mia. Uno de los dos tiene que ser comida italiana. Tenemos un lindo colorcito. Tal vez no pusimos suficiente bloqueador solar, pero aquí estamos con un gran apetito después de esa gran cabalgata hoy día. Mamma Mia. Bueno, amigos, esta es mi vista esta mañana. Día tres de esta cabalgata por las Sierras Chicas. Hoy es el último día. Estamos cruzando de Vida Giardino a Agua de Oro nuevamente. Es el mismo recorrido que hicimos ayer, cruzando las Sierras Chicas. Pero hoy, para celebrar, vamos a parar en un pequeño puesto. Vamos a hacer un asado argentino. Así que se viene un rico asado. Vamos a comer un poco de carne, disfrutar un día de campo y celebrar que logramos el cruce. Así que sí, estamos saliendo del pueblo ahora, saliendo de Vida Giardino. Estos son los paisajes que tenemos. hermosos colores de otoño y siento que me estoy entendiendo un poco mejor con mi caballo Pepín. Me demoró tres días, pero siento que ahora me responde más cuando le digo que se apura un poquito, que empiece a avanzar más rápido. Así que sí, vamos bien y estamos en buenos ánimos, buenos espíritus para este cruce. Y ahora, mientras disfrutamos estos hermosos paisajes de las Sierras Chicas, quiero tomar un momento para hablar sobre nuestros guías Salvador y su hija Emilia, porque son personas fantásticas. Ellos nos hicieron sentir como viejos amigos y compartieron su estilo de vida gaucha con nosotros. También nos gustó ver que tratan a sus caballos con tanto amor y cariño. Varias veces a lo largo de la cabalgata nos detuvimos para que los caballos pudieran descansar, comer y beber agua cada vez que cruzábamos un arroyo. La verdad es que esta cabalgata no fue fácil, pero fue una experiencia muy positiva y por eso se las queremos recomendar. Así que si están interesados en turismo acuestren a Sierras Chicas, no duden en contactar a Salvador. Este es un emprendimiento familiar y hacen un muy buen trabajo. Dale, Pepín. Vamos. Vamos. Para el almuerzo paramos en la misma estancia que habíamos cruzado el día anterior y esta vez nos detuvimos a comer un rico picnic campestre. ¿Son damas o alpacas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira la dama. A ver, Pepín, lo que se llama la dama. ¡Zama! Estamos de regreso con las leñitas a disfrutar un rico asado. Amigos, llegamos, sobrevivimos a esa cabalgata. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Una gran aventura. La verdad que lo fue y, bueno, paisajes hermosos, la verdad que lo hemos pasado muy, muy lindo. Nuestros cuerpos nos duelen un poquito. Sí. Después de todos esos kilómetros acabado, pero ahora, para celebrar que cruzamos las sierras chicas, vamos a disfrutar un asado. Sí, asado de campo argentino. No, no. Sí. Y aparentemente hay empanaditas también. Uh. Sí. Sí. Así que vamos a la mesa. Oh, vamos, vamos. Vamos a comer. Vamos a comer. Salud. Salud. Sí. 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 Oh. Todos. Todos, todos ricos. Sí. 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 espacio Gaia en Agua de Oro a tomar una última copita celebratoria con nuestro grupo, porque cruzar las sierras chicas a caballo es algo para celebrar. El espacio Gaia es un espacio multiuso con distintos ambientes que incluyen un bar, una peluquería y una tabaquería. Nosotros nos encontramos con nuestro grupo en el bar Pangea. Samuel, salud, mi amigo. Nuestra cerveza celebratoria estamos en el bar Pangea, disfrutando una rica cerveza tirada. Es cerveza artesanal. Este bar también tiene vinos orgánicos, así que lindo lugar si se encuentran en Agua de Oro algún día. También estamos por probar unas empanadas. Empanaditas. Empanaditas. Permiso. Gracias. 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 Cada uno. Wow. Gracias. Esa es la cena. Sí, la cena. Pero un poquito un poco, estas son carnes de pastoreo, son de vacas felices, ¿sí? Gracias. Vacas felices. Exactamente, mismo tipo de anabólico, ningún tipo de sufrimiento. Son las vacas que vimos en las montañas. Un vinito orgánico, un vinito orgánico, de altura. Ah. Este vinito, esta uva es un Cabernet Franc, tiene 1200 metros de altura, este vino. Las empanadas fueron una delicia, especialmente con esa salsita picante. Fue la manera perfecta de terminar esta cabalgata de tres días y qué aventura que fue. Así que ahí lo tienen. Esa fue nuestra experiencia cabalgando por las sierras chicas en la provincia de Córdoba, Argentina. Hubieron partes que fueron desafiantes para dos personas con poca experiencia a caballo, pero las vistas, la comida y por supuesto la compañía lo hicieron valer la pena. Así que si disfrutaron este video, los invitamos a darle like, suscribirse al canal y apretar la campanita si quieren ver futuros videos. Ya se vienen más viajes y también seguimos con las renovaciones de la propiedad, así que nos estamos viendo pronto. ¡Chao!